¿Pero estará abierto ahora o tengo que dormir y esperar? ¿What? ¿Qué? ¿Qué cojones? Tío, quítame la poli de encima. No, no me deja. Ayudarme. Muy buenas a todos. Aquí es vuestro tío Henry. Estamos en el American Death 80s. Es un simulador de ladrón. Aquí tenemos el juego, ¿vale? Es el prólogo, pero es un prólogo bastante largo y extendido. Y me da mucha curiosidad probarlo. Si veo que me engancha, que me gusta, que me mola y tal, pues quizá me pille el juego y traiga más al canal. ¿De acuerdo? Así que, dicho esto, vamos a darle un nuevo juego. ¿Qué? ¿Qué me gusta de ti, Jack? ¿Tienes saber cómo dejar las cosas de los libros? ¿Tú intentos ir a la balcón? ¿Tú intentos ir a la sala? La puerta va a estar en su casa. ¿Tienes saber qué hacer? Ok. Dios, tiene los ojos rojos. Es un Terminator. Vale, así me agacho Bien Uy, ¿cómo va esto tan...? Ahora ¿No? ¿Más o menos? A ver Ahora más o menos va bien, pero luego si entro en el menú El ratón vuela, pero bueno, nos acostumbraremos A hacerlo así y ya está Vale, a ver Aquí en teoría Cancelar, utilizar la ganzúa No, no tenemos ganzúa Así que ya, obviamente, hay que entrar Por la ventana Vale, a ver Escultura tribal Trae para acá Esto tiene que valer unos Dineros, ¿eh? Escultura femenina Vamos a ello Me escondería y esperaría a que pase Vale, he mirado aquí en el marionose Vale, se fue Uy ¿Lo escuchó? No Escultura masculina Ven para acá ¿Qué más antigüedades hay? Esto Uy, esto no me cabe ya, ¿eh? O sea, tengo espacio en el inventario Una pintura de él mismo en su habitación Debe ser como se se pone en el mood ¡Suscríbete al grano! ¡Hostía! Ah, me pillaron Uy, qué hijo de puta Brutalidad policial Bueno, más le vale, ¿no? Estoy aquí por su puta culpa O sea, la llave ¡Hostia! ¡Uy, el ratón ahora vuela, tú! Voy a cerrar aquí Vale, y se ha enterado este Exit Toilets Tengo que ir aquí, ¿no? Encuentro la mochila en el almacén Este es el almacén de pruebas Me imagino Ahí está mi mochila Mochila Recoger la llave de la salida Venga Y llaves Así, poco a poco Con buena letra Que no me oigan, por favor Usar llave Cojones Ir un autobús Vale, tengo que ir a la parada del bus Caminar hasta la parada del autobús E ir al hotel Usar llave Cerramos aquí Y cagando leches Vamos Soy libre Adiós Pringados Vale Este será el motel Dios, el ratón va A 200 Vale Un hotel Home Home Sweet home You're still on the job But you're not gonna be able to just sneak in there again You're gonna have to go the slow way Los policías tienen tu coche en el lote. Prega y va al bar 66. Habla con Stax. Te va a instalar en esta ciudad. Abrir el equipamiento. Vale. O sea, puedo cambiarme el outfit. En un futuro no muy lejano. Muy bien. Ahí tengo mi coche. Hostia, pero ahora para abrir esto... Ok. Evidente. La sensibilidad de la visión de conducir también está horrible. A la mínima que haga así. Horrible. La sensibilidad. Ay, ¿qué es aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, pues tenemos misión Vamos a recuperar la moto del colega ¡Qué mal, eh! Esto de la vista, fatal, eh Tengo que ir con mucho ojo ¡Uy, uy, uy, uy! Vale, en teoría hay que hacerlo de noche Pues sería hasta aquí, más o menos, ¿no? Dormir Ok, cerrar Y ahora sería cambiar el equipamiento a ropa nocturna Y listos Ok Vale Ya que estoy aquí debería robar algo Buena idea, en verdad Aprovechemos el viaje Claro que sí A ver A ver, ¿qué tenemos aquí? Casettes Más casettes Dinero fresco Eh, ¿cómo se busca aquí? Vamos Más dinerito No, no hay nada más Sartén Una sartén Una sartén no sé yo si me van a dar mucho con una sartén Pero por un gramáfono sí Esto sí Miren, más dinero Y esto Cuaderno de bocetos También Estos también me dan una buena pasta Zapatillas blancas Si están nuevas Si están nuevas Why not Dinero aquí en la bañera De puta madre ¿Qué más? Nada más por aquí Aquí puedo poner la visión de primera persona Creo que sería mejor en los interiores Ir con primera persona Oh, dinerito fresco Tierra Voy a buscar otro A ver Aquí no hay nada más Nada Y nada Bueno, parece ser que no hay nada más Nos vamos A ver si este No me llega a oír ¿Hay dinero en la mesa? ¿Hay dinero en la mesa? Ay, ay Toma ya Vamos Te lo robé en tu puta cara, tío En tu puta cara In your face ¿Qué cojones? Eso es la moto Hay que hacerle saber que la moto está en la mierda Vale, más cassettes Más dinero ¿Qué más hay por aquí? ¿Esto qué es? Tostadora Venga, también nos la llevamos Nice Nada más ¿Qué más nos podríamos llevar Antes de irnos A decirle al colega Que su moto está en la puta shit Bueno, una sartén Algo, algo Dijo un calvo ¿Esto es money? Let's go Aquí hay un pavo Aquí hay un hippie, tú Vámonos Vámonos Obviamente los objetos que he robado Creo yo que poder sacar algo de pasta por ellos A ver, vámonos De puta madre Y digo yo Vamos a dormir en el coche, ¿no? Hasta Hasta el amanecer Eh, dormir Hasta que salga el sol Dormir Joder, el ratón, macho Vuela, ¿eh? Cerrar Cambiamos el atuendo Por el diurno Y nos vamos Toma, toma, toma Toma, toma XP ahí A saco Dígase Bien Me gusta Esta vez vamos a aparcar bien Vamos a darle la mala noticia aquí al colega Su moto está Totalmente desmontada ¿Cómo estás? Tengo buenas noticias Tu moto está desmontada Hijo de puta Bueno Si no puedo recuperar mi moto Quiero que se haga justicia Claro O sea, ve y roba algo para mí Suficiente como para cubrir el valor de mercado de mi moto Ah Y destroza algo mientras estás allí también O sea, venganza Venganza pura y dura Vender botines en la casa de Empeños Por supuesto Por supuesto Por supuesto Hermano Ajá Ajá Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tienes para vender? Pues mira Tengo Ah, mira A ver, ¿cuánto tengo? 55 pavos Puedo comprar el martillo ¿No? El martillo útil, ¿no? Supongo que para romper ventanas o lo que sea Comprar Ahí Y ahora lo recuperamos rápido Casettes Esto es el gramáforo, ¿no? A 15 No está mal Es lo más caro que he vendido, ¿no? Vale, las zapatillas Más casettes Trostadora También bastante buen precio Y la sartén 89 pavos Me he sacado con la mierda, ¿eh? Y habiendo comprado Por 30 un martillo Muy bien, tío Pues muchas gracias Vale Ahí te queda Hay que consumar la venganza Vale, a ver Era por aquí, sí Era justo aquí Dormir Hasta que se haga de nuit Ahí Y ahora nos ponemos Traje de noche Y a por él Vamos Ok Otra vez tengo que dar la puta vuelta por ahí ¿No hay otra manera de entrar aquí? Si tengo que pasar por aquí Me parece un poco rollo, ¿no? Aquí esto Usar martillo Nice Nice Puedes las piezas De la moto En el maletero Y entregaselas a Starks Easy peasy, tío Igual si me lo invento El tío a lo mejor Ni me pregunta Si he roto algo O no he roto nada Tío, tienes las piezas de tu moto Toma por culo No perderé más el tiempo aquí Ahí está Vale, bien Lo tenemos Nos vamos Nos vamos aquí cagando leches Misión cumplida Quieto parado Ahí Verá que contento se va a poner Ya Más trabajos para el tío Henry Dí que así El problema es Los mejores no están en el mercado La palabra es Los mejores están en el 7.01 Cedar Drive Esta vez No pierdas nada Solo está viendo destroces de nada Si no he destrozado nada Pero bueno, si él piensa que lo he hecho De puta madre Robar 4 vinilos del 701 ¿Qué quiere decir el 701? 701 será la casa, ¿no? Vale, sí, mira, aquí está Esta es la casa Pues venga, vamos a robar unos vinilos Oh, shit El coche aquí va a ser sospechoso ¿No? El coche no lo tengo que aparcar nunca Donde voy a robar ¿Dónde lo pongo yo el puto coche? Aquí hay un parking, creo Aquí hay un parking, creo, sí Ahí, perfecto Lo dejaremos aquí Miremos a pata Y ahora con mucho cuidado Parece que no hay nadie en casa, ¿eh? Voy a dar un rodeo primero Para ver si hay alguien o no en casa ¿Están en la cama? No, ¿eh? Aquí no hay ni Peter Usa el martillo Ahí Ahí Y uno más Ahí Ponemos primera persona En interiores, por lo menos a mí me gusta más Sartén Hombre, me puedo robar cositas también, ¿no? El dinero, por ejemplo No sé qué era eso Una sartén Me he llevado una sartén A ver, los vinilos Están aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué viene? Coge el vinilo ¿Dónde me escondo? No me puedo esconder En ninguna parte ¿O qué? Vale Me he entregado los vinilos Oh, oh Me he podido ir de aquí Yo soy un puto ladrón Crack ¡Corre! Ahí esa XP Buena, rica, rica Justo llegaba a casa el colega Casi me pilla el cabrón Hola, nos apartamos Hola Venga, hombre Entregamos los vinilos Hashtags What? Toma, el puto crack El tío Bravo Yo el puño de serpiente ¿Qué pasa, amigo? Termina la conversación Termina la conversación Y eso de información Este sí que es de información Para Mua ¿Cómo estás? Joel, ahí, sabe cómo rock Pero es yo Que le va a hacer un estrella Yo soy su manager Y como su manager Tengo una pasión para ti Ok Vale Vale Vale, o sea, pues Era aparcado justo ahí Antes Antes de robar los vinilos Aparqué justo delante De la tienda de música Hablar con el gerente De la tienda de música Vamos a ver ¿Pero estará abierto ahora? ¿O tengo que dormir Y esperar? What? ¿Qué? ¿Qué cojones? Tío, quítame la poli de encima No, no me deja Ayudadme ¿Por qué me sigue la poli ahora? ¿Qué? Vale Vale, no han entrado aquí ¿No? ¿Los he perdido? Puede ser Mierda Mierda ¿Qué es? Porque llevo el traje de noche Y la gente si me ve De ladrón me denuncia ¿O cómo va la vaina? No, no lo entiendo Así, quizá ¿Será eso? No sé Porque yo no he hecho nada La tienda Vamos a llegar a por aquí ¡Ay! Su muerto Casi me lo como ¡Hostia! No me cargo el coche, ¿no? O sea, como tengo que empezar A gastarme dinero En reparar el coche Con lo buen conductor que soy Vale, este será el gerente Ah, gerente de la tienda Bien No, lo siento No puedo hacer nada al respecto En serio Ayer tenía uno Pero Un tipo La recogió en cuanto que llegó ¿Sabes quién? Por supuesto Lo sé Tengo los registros, amigo Pero no puedo compartirlos ¡Gratis! ¡Gratis! Ok, pagar 400 No hay fondos suficientes O sea El hijo de puta Me dice quién lo tiene La dirección y todo Pero por 400 dólares Que no tengo Entonces eso quiere decir Que aquí se terminó la conversación Y tengo que volver aquí A robar esa información ¿No? Quizá ¿Puede ser que sea eso? ¿Puede ser que sea eso? ¿Amigo? O sea Que quieres 400 pavos No, no Este no cede El hijo de puta ¿Eh? Que cabrón Tío 400 dolores Lista de clientes Ahí, ¿no? Vale Pues vamos a esperar A que se haga de noche Ok Voy a aparcar un poquito más Para allá Que no sospeche Aquí mismo Vale Ahí quedamos saliendo el coche Y lo que voy a hacer Es dormir Vamos a intentarlo Dormir Hasta que se haga de puta noche Ok Y ahora lo que hacemos Es cambiar el atuendo A Ninja Y en teoría Esto estará cerrado ¿No? A ver Entrada por el tejado Lista de clientes Pero no me dice nada Del gerente ¿Qué? Espero que me han oído ¿Eh? Easy peasy Bro Mira, esto me lo llevo A empezar Esto seguro que me dan Una pasta por esto La lista la tengo ya ¿Qué más me puedo llevar de aquí? Algo suculento Ay, mierda Mierda, mierda Mira que me han oído Mira como salgo de aquí ¿Cómo trepo hasta ahí, tío? No me jodas, ¿eh? Vale, tenemos una llave Usar llave Nice Easy peasy, loco Easy peasy Vamos Lo tengo Vale, cabrón Mira, me llevo la lista y gratis 400 dólares Hijo de puta Let's go No sé si se lo tengo que entregar a este ¿Cómo se lo tengo que entregar a este o...? No, a este no se lo tengo que entregar O sea, esa información la tengo que tener yo para mí, claro ¿Para qué se lo voy a entregar yo a este? Este lo que quiere es la guitarra Lo demás va a cuenta mía Entonces, eso quiere decir Objetos Bueno, primero vamos a vender morra ya que tengo un montón ¿Estará abierto esto o no? Sí, pone open Esto abrirá 24-7, seguro ¿Qué tal, bro? A ver Primero de todo A ver, hostia, linterna Ah, reparar por un dólar Sí, por favor Mira Y linterna ¿Hará falta linterna en algún momento? Bueno, un buen dinero nos hemos llevado, ¿eh? Venga, nos compramos la linterna Son menos 15 Aún tengo 229 Ya tengo pasta, ¿eh? Tenemos dineros Eso está muy bien Ay, mierda Que me ven con la ropa esta No me acordaba que me tengo que quitar La ropa esta cuando venga al pueblo, tío Esta ropa es para trabajar No para pasearse por el pueblo Si no, la peña musibata de la policía Ahí Nos decimos de paisano Y ahora Objetos A ver, puntos de habilidad 2 Hostia, mira, espérate Resistencia Mochila Mochilero Aumenta el espacio de la mochila Sí, por favor Ah, claro Hay que ir paso por paso Fiesta de clientes ¿Por qué no me deja usar? Vale Pues Nos hemos sacado un buen dinero Con el botín, ¿eh? O sea, eso a mí Me alegra el día Vale La casa 703 Ahí es donde se supone Que está la guitarra Por lo que Si tenemos que entrar a robarla Hay que aprovechar De que es de noche Vamos a cambiar el equipamiento A modo ninja Y vamos a ir para allá No, que verdad Está aquí al lado, ¿eh? O sea, que eso Lo que podría hacer yo ahora Es aparcar el coche En la gasolinera Aparcamos el coche aquí Ahí está Y con mucho cuidado De que no me vea Uy, uy, uy De que no me vea nadie Con el atuendo ¡Salta! ¡Salta! Vale Uy, tengo que estar aquí No me vea nadie Bueno, mientras está ahí fuera Bueno, sé que el rollo No es entrar por detrás Porque él está por detrás Hay que entrar por aquí Vale, ¿y ahora? ¿Esto va a necesitar Un enfoque diferente? Comprar información Mmm, hay que volver Ahora sí hay que comprar información Al policía corrupto ¡Ay, no, no, no! ¡Los atuendos! ¡Atuendos! ¡Cámbiate, loco! Te vas a meter en problemas Vale, compré la información Ahí vamos ¡Oh! La compro toda, toda Quiero toda la información Verificar información Ah, ¿cómo ha dicho? ¿En el mapa? Steven Vale Ah, esos son los horarios, ¿no? A mitad de tarde Antes de que se haga de noche Se pira, quiere decir O es al revés Que es en lo verde Es cuando no está O sea, en va quiere decir Que está todo el día en casa Pero Steven Se va de casa Poco antes de amanecer Y vuelve por la tarde Así lo entiendo yo, ¿no? Claro, aquí lo pone Claro, fuera de la propiedad Y rojo Porche Dormitorio Claro De aquí De esta hora a esta hora Está en el porche De esta hora a esta hora Está fuera de casa Y aquí es cuando se va a dormir De seis a nueve Y Emma Se pega todo el día En la cocina O sea Ojete Ojete Emma se pega todo el día En la cocina Cuidado Cuidado con este tema Cuidado Me gusta la información ¿Ves? Aquí lo derrute Aquí no Supongo que tiene que estar La visión vigente Para que te den la información Pero tenemos toda la información Hemos comprado toda La que nos han ofrecido Muy bien Nice, tío Gracias, Policorrupto Pues lo vamos a dejar aquí Próximo capítulo Ya sabéis Vamos a por esa guitarra De los cojones Vamos a robarla Y a ver que más nos dé Para el futuro Así que nada Sin nada más que decir Un beso, un abrazo Mucha fuerza y salud Y nos vemos en el próximo vídeo Aquí tío Henry Chao amigos Hasta la próxima Muchos besos Me ha quedado bien ¿Eh? ¿Eh? Me ha quedado muy youtuber ¿Eh? Pues eh Amigos Venga Chao Nos vemos